¡Suscríbete al canal! ¿Para que a mí me den la energía suficiente como Goku cuando hace la Genkidama? ¡Es increíble la cantidad de energía que mandaron! ¡La Genkidama se hizo gigantesca solamente al recibir su Ki! Para poder vencer a The Donato Donato, tramposo y chapulín, ¿estás por ahí? ¿Donato? Sí, soy yo Chapulín, no, 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 te confundes, ¿eh? ¡No te hagas el tonto, tonto! ¡No se está haciendo! ¡Él es así! Bueno, ¿estás listo para darme la revancha y jugar, pero esta vez en iPad o celular, en lo que tú quieras, pero menos en esa PC cochina? Estoy listo, crack, pero Kelly no quiere que juguemos el PvP, Kelly está bien conmigo ¿Qué? Yo cuando dije eso, no es cierto, no es cierto Kelly, Kelly, por favor, me vas a romper el corazón si eso es cierto, yo me retiro en este momento y abandono esto, de verdad ¡Yo no aguanto ya! ¡Yo no aguanto! No, sequito, no, está mintiendo, es para desconcentrarte Seguro, seguro, ¿has disfrutado de Kelly? Donato, Donato, ¿has disfrutado de Kelly estos días? ¿Cómo? ¡Ey! Se mamó Pues sí, estuvimos jugando, tuvimos una cita online Y vamos a vernos porque ella vive en Monterrey igual que yo ¡No le digas! ¡No, no le digas eso! ¿Qué? ¿Cómo que no le digas eso? ¡No, gente! ¡No, cabrón! Eso es pasarse de pinche lanza A ver, ok, ok, lo único que pudiste haber hecho con ella es jugarte unas partidas de Free Fire, pero nada más Y no te preocupes, Kelly, que si me extrañas, o no sé si me extrañas, te voy a recuperar el día de hoy, ¿ok? Sí, por favor, no le hagas caso, Suquito Está mintiendo Él está mintiendo, ¿verdad? No, ella está mintiendo ¡No, él está mintiendo! No, gente, ya, 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 eso fue suficiente Ya ahora sí tengo toda la energía necesaria para ganarle Dejar los 7 hacer y que se retire de Free Fire Donato ¡Vas a caer! ¿Pero sí estás en tu, en tu iPad o otra vez vas a mover así de modo ratón? En mi iPad, mira, estaba aquí, prueba, estoy sacando el iPad No voy a reconectar la PC a mitad del PvP, no, no creas Hay que checarlo bien No importa, no hay que checar nada, no hay que checar nada Sí, claro, tramposo Muy bien, ya estamos en la sala, Kelly, ¿quién crees que va a ganar? Yo espero que ganes, tú De verdad, quiero regresar, no le hagas caso a Donato ¡Pinche mentiroso! Pero, Zuko, recuerda que no puedo apoyarte en esta sala ¿Cómo que no puedes apoyarme? Pues me perdiste Tengo que apoyar a Donato ¡Vamos! Y no me salgas con esas babosadas ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Es que no sé ni siquiera qué decir Me siento, me siento mal Pero yo sé que todos ustedes que me están mirando me están apoyando, ¿ok? Así que, bueno, vamos a ver Si gano, ella regresa, de lo contrario Que se quede con Donato La trama se complica Voy a iniciar esto, Donato Me la has quitado No sé qué le has hecho Pero ahorita, ahorita la recupero Ahorita la recupero ¿Qué? Nada, todo bien, todo bien ¿Cómo que qué le he hecho? Vamos a ver Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir ¡Maldición! No puedo dejar que ese estúpido Se salga con la suya ¡Se va a arrepentir! Si ganas o lo que sea Ella sigue viviendo en Monterrey Igual que yo, ¿eh? ¡Ey! Pero tú no sabes los planes que teníamos Tú no sabes nada Ella iba a viajar Yo iba a viajar, así que ¿Qué? Bueno, ibas Esos planes se cancelaron Porque la perdí Aunque la recuperes Ya está decepcionada, ¿no? Ya estoy yo como 30 veces No, no, no Tampoco seas mentiroso, maestro No digas cosas por quedar bien, ¿eh? Venga, venga Yo no puedo decir nombres Así que Venga Ey, pero no No te encierres Es que andas con la escopeta, chamito ¿Y qué esperabas? Que te la ponga fácil Que fueras legal Me quitaste Me quitaste a Kelly No, eso no lo voy a permitir No te lo voy a perdonar Y además Me la formateaste Digo, no Donato ¿Qué dijo esto? Pero viste que hizo trampa Ok, entonces Usted va a jugar con lo que yo quiera ¿Cómo? A ver Es que con la escopeta no puede Precisazo, insalo, chamito Míralo, míralo Ah, pero eso vas a tener Que mantenerme lejos Porque si me acerco No creo que me puedas pegar Ese preciso Esto será pan comero, hermano Es buena Tienes razón Por eso no te voy a dejar Que te acerques A ver No, no, tranqui Yo sé poner pared, loco Yo pongo pared Yo no me muero por no poner pared Ahí te voy, ¿eh? Ojo, te cambió la voz Te veo súper serio Ahora, ¿eh? Es que lo estoy Estoy es molesto Da miedo y todo Si te haces así Ahí te voy Míralo ¿Qué me sacó? Ni sabes que saqué Me lo guardo, aguanta Guárdatelo ¡Hala! Estoy furioso ¿Me crees? No me crees que estoy furioso No me crees Me quitaste a Kenny No te lo voy a perdonar Y nunca se lo perdonaré Estás grabando tu pantalla Estás sospechoso Yo juego de celular Yo soy muy ilegal Yo a mi celular No le puedo poner nada Tú esa pensé que me jugaste Y de donde me ganaste Quién sabe Eso sí es dudoso La verdad Las cosas como son Comprame una pared Y un chaleco No creo Creo que me quieres hacer trampa Te lo juro Te lo juro Compramelo Te lo estoy jurando Ok, ok Es que me compré dos escopetas Y me quedé en la quiebra Pensé que había ido infinito Bro, bro Te puedo comprar una pared Y un casco No te puedo comprar chaleco ¿Sabes por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué vas a decir? A ver Porque yo no te estoy pegando al pecho Yo te estoy pegando solo en la cabeza Necesitas 20 cascos, bro Papi, yo soy puro todo rojo Todo rojo Increíble Está bien Está bien Dame la pared Que ya conseguí un chaleco aquí en el drop Toma Ojito que no me hagas trampa, gente No, no, no Te lo juré Te lo juré No sé Yo no confío en los chapulines, gente Son unos idiotas ¿Qué? Míralo Yo sí necesito Tontas Aquí estoy, bro Uy, se metió un 12 Te quité 12 en la cabeza Loco, hasta Te puse silencioso ahora Uy No quiero hablar porque Estoy concentrado Estoy concentradísimo No te imaginas lo concentrado que estoy Vamos Entra por esta puerta ¡No! ¡No! ¡Qué pendejo! ¡Wey! Me está esperando Me está haciendo el pasito del bot Gente No, no ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! Digo, yay No, no ¡Vamos! ¿Te das cuenta con qué ratón? ¿Con qué clase de ratón estás, Kelly? ¡No! ¡No! ¡Pinche viejo ratero, eh! Literalmente Me hiciste caso, Zuko Dije, entra por esa puerta ¡Vamos! Y fuiste derechito, loco Pero porque te estaba buscando Porque no te acercas Ven al Rush, bro Ven al Rush Es que, mira Ahí donde tú estabas Venía la zona, bro Hay que jugar con zona, crack ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Claro! Yo a Zuko le prometía Un beso por cada rojo Pero no sé si puedo hacer lo mismo contigo ¿Qué? ¿Con quién? Con Donato ¿Qué? No, a mí un beso por cada blanco Y me das un millón de besos ¡Mira, mira, mira, mira! No puedo creerlo, gente ¡Ay! ¡Es para mí! Es que por eso me tienes que ganar de regreso Ya no puedo darte besos por cada rojo ¡Ahí te voy, Zukito! ¡Ay! No puedo creer, gente Me está arrinconando ¿Tú crees que te Rushara, mi rey? ¡No! ¡Ah! No te veo, loco Literalmente no he dejado de moverme, Zuko No he dejado de moverme Y tú estás como ratita, bro ¡Oh, no! ¡Ay! ¡No! ¡En la espalda! ¡En la espalda, gente! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Estabas de frente! ¡Estabas de frente! ¡Yo te vi! ¡Pero me pegaste en la espalda! ¡Eso me refiero! ¡Yay! Mira, bueno, yo doy muchos rojos Mira, ¿viste cómo se de verdad? ¡Yay! Es que está diciendo Jay con mucha emoción, ¿eh? No, ella no Ella no es la misma cuando me apoya a mí, ¿eh? No es la misma Ella se emociona de verdad ¡No! ¡Eso es cierto, amigo! ¡Oh, no! ¡Ahí te voy! ¡A la madre! ¡Sal de ahí, Jerry! ¡Uy, buena! Esta fue buena, lo admito Esta fue buena ¡Eh! ¿Qué acabas de hacer? Una emotiza, una emotiza, te dice Una emotiza, una emotiza insana ¡Emosa! Tenía rato que no me hacían una emotiza, ¿eh? Para que veas Parece que ya no respetas tú El suquito, el suquito puede ¿Yo por qué puedo? Porque me apetece Porque quiero Y porque puedo Ahí te voy, ahora sí Vas a ver la emotiza ¿Qué te voy a hacer? Yo en iPad no puedo Porque no tengo el macro, pero... Vas a hacer la emotiza tipo machica No, la he visto esa ¿Cuál es? No, la he visto esa emotiza La que echa sal Y te vas a hacer una emotiza ahorita ¿Dónde está la... Kelly, te dedico a ese tiro Uf, lo dejé sin casco, ¿eh? ¡Aww! ¡Ay, qué romántico! Digo No No, gente Kelly es traicionera Y me está haciendo desconcentrar ¿Yo? Pero aunque Aunque ella me traicione Yo voy a seguir jugando, gente Y voy a dar lo mejor Me pongo romántico Y te pones mamona No te he traicionado Mi corazón sigue siendo tuyo Creo 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 ¡Chingadera, yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias Un hombre despechado Es lo peor que puede existir en el Free Fire Porque se vuelve loco ¡Ay, no pinta el corazón de la pulga! Te voy a comer el prestigio, ¿eh? ¡Ay, ya! No, tranquilo Que yo no me voy a quedar acá atrás, ¿eh? Yo no me voy a quedar acá... Míralo, míralo, míralo Te crees muy malo y rudo, ¿eh? Ve a la zona Ve a atrás de la zona Desde allá me puedes dar Ahí estoy Uy, así que presionándola ¿Te juegas MP a un tiro? ¿Por qué aguantas tanto, loco? Es muy resistente No, 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 no Gente, me sacó la MP 40 No, no, por favor, no ¡No, por favor, Dios, no! Y eso no te sacó el Franco, ¿eh? Está bien, está bien Gente, ¿quieren empezar a jugar así? Bueno, está bien, vamos Tú sabes, tú sabes que yo no soy de PvP Tú sabes que si juego con escopete Porque me da a tus modos Pero ya ahorita No, no se vale eso No digas mamadas, Master Ok, muy bien, muy bien Gente, me quiere ganar como de lugar, ¿eh? Bueno, vamos allá ¡Uy! ¡Va, Mazuco! ¡Cuánta vida tienes! ¡Muere! ¡Sei de vida! ¡Sei de vida! ¿Qué quedaste? No me pudiste dar un tiro, Donato No me pudiste dar un tiro ¡Qué patético eres! ¿Cómo te quedaste a seis de vida, chamo? Es que la vida sabe Que tengo que regresar con Kelly La vida sabe Todos lo saben aquí ¡Es el destino! Pero sacaste la Max 7 Y de repente parece que nadie se dio cuenta Pero todos se dieron cuenta Y ni te bajé mucho con esa Porque tuve que volver a sacar la Thompson Está bien, te espero aquí, te espero aquí 5 a 3 Esto está a poner 5 a 5 Confío en mis poderes Le da tracción, le da tracción No, 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 no No creo, no creo, ¿eh? No creo No, no, a la verdad, no De modo concentrado, nadie habla, ¿eh? Sí, esto está muy reñido Narra, narra el partido, narra el partido ¿Yo? ¡Ojo que lo narres! ¡Ay! ¡No, vamos! Es que es demasiado intenso ¡Bruh, bruh! ¡No! ¡Ay, no pongo pared! ¡Joder, me cabré eso! ¡No! ¡No, no, no! ¡No pongo pared! ¡No pongo pared! ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué está pasando? ¡Joder! Mira aquel que tira Encuéntrame, desaparecí Tú vas a tener que venir por mí Me crees idiota Aunque debo de admitir que eso que dos chicos se peleen por mí es, es, es bastante lindo, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo que lindo? ¡No, gente! ¡Ay, mírala cómo llora! ¡Ah, no! ¡Lo está disfrutando! ¡Qué perro! ¡Ah, no! ¡La verdadera tonta! ¡No! ¡Gente! ¡Se está escondiendo! ¡Ah, mira nomás, pinche rata! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Dale en la cabeza! ¡No! ¡Gente! ¡Donato rata! ¡Donato rata se encerró, gente! ¡No, no, no! ¿Dónde estás? ¡No apareces en un lado y te fuiste a la otra esquina! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Cállate, babosa! Se puso 5 a 5, la ley de atracción ¿Cómo que la ley de atracción? ¡Ya van 5 a 5! No es ley de atracción, es ley del ratón Mira, cómprame un casco, cómprame un casco ¡No me alcanzó! Aquí está la base, el casco, mira, aquí está la base Deja, deja ver que caiga el drop Porque yo ya no confío en ti, ¿eh? Ya no confío en ti Ah, sí, que caiga, que caiga Porque lo compré, pero no está, ¿eh? Medio segundo después No tienes suerte, Donato, no me lo dieron Pues, prepárate para morir ¡Uy! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, se me salió! ¡No lo vi! Pensé, gente, gente Gente, pensé que me iba a salir por arriba como Spider-Man Gente, por eso huí de ahí ¡No! ¿Qué está pasando, suco? Kelly, estoy perdiendo Eso es lo que está pasando Estoy perdiendo Es que me sacó la MP40 Me está jugando como yo no sé Y estoy perdiendo, Kelly Prepárate, chamito Hay forma que me remontes Pero, Donato, juegale la escopeta a suco No seas tan tramposo A ver, ¿tramposo de qué? Ahí me la puse, me la puse Pero tramposo de qué? Aquí uno juega como uno le dé la gana Uno es libre, ¿no? Ella quiere ver que tú puedas ¡Sí, eso! ¡Uh-huh! Vamos a mandarle un beso a escondidas a suco Para darle ánimo ¿Cómo? Eh, estoy aquí presente Ese te olvidó Mira, ve ¿Eh? No, no No escuchaste nada A ver Lo escuché fuerte y claro No fui yo Otra Kelly Se mamó la niña Se mamó No, gente Me va a dar un tiro en la cabeza Y voy a morir, ¿eh? ¿Qué está pasando, chamo? ¡Uy! Ahí está Donde debe estar, gente ¡Y quédate ahí! No, no, no Ahorita ya me voy a poner un poco tenso, gente Porque estamos 6 a 6 Y aquí es 50 a 50 De todo puede pasar Vamos, dalo todo Yo sé que puedes Digo Vamos, Anato Vamos Vamos, vamos Sí que puedes Sí, se puede Sí, se puede ¿Dónde está? ¡Uy! Cuidado, ¿eh? Eso no me dolió No te dolió Escucha ¡Uy! ¡Uy! Yo pensé que me iba a goles completamente Cúrese 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 ¡Uy! Gente, ya no sé a quién apoyar Esto está muy arrañido ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No tengo el toque! ¡Vamos! ¡No! Gente, la vi cerca Si no lo mataba ahí Él podía curarse Y podía remontarme Y ganármelo Kelly, ahora sí Ya puedes venir para acá ¡Ey! ¡Ey! ¡Adiós! ¡No me rato! ¡Sabes o nada, tonto! ¡Gente buena! Dejen todos sus likes Se pudo No, qué bien, qué bien, qué bien, gente A pesar de que estuvo muy difícil Y lo acepto, gente Donato juega muy bien Pero Se pudo, ¿eh? La recuperamos Y gracias a ustedes Gracias, señores La sentí cerca Kelly ¿Dónde suco? Donato está triste ¡Oh, pobrecito! Todos dejan su me gusta Digo, qué bueno ¡Qué bueno! Si todos dejan su like en este video Su me gusta Le invitamos a jugar una partida a los tres ¡Sí! Solo fueron dos días No me ilusioné tan rápido ¡Ey! ¿Cómo que no? ¡A mí no me dijiste eso! ¡Cómo! ¡No, gente! Kelly está tremenda Yo mejor corto esto Porque luego se va a poner peor ¡Chao!